El flujo turístico de Semana Santa y Pascua impactó a San Luis Potosí con una derrama de 1.500 millones de pesos en las cuatro regiones, lo cual obedeció a la colaboración de diferentes niveles gubernamentales, prestadores de servicios y corporaciones de seguridad. Para la Secretaría de Turismo, la cifra extraordinaria fortaleció la economía de las familias, empresariado y diversos sectores, a lo cual se sumó la preservación de la salud de la población a través de protocolos preventivos contra COVID-19. Del sábado 9 al sábado 23 de abril se registró ocupación hotelera de 50.4%, el 48.5% de la zona centro, 54.1% de la Huasteca, 53.5% del altiplano y 43% de la zona media. Los turistas hospedados en hoteles generaron aproximadamente 212.845 reservaciones. En tanto, 114.610 personas aprovecharon alternativas como casas de familiares, de amigos o al acampar en parajes naturales. Fue estimado un movimiento considerable de excursionistas que el mismo día visitaron un paraje y regresaron a casa, cifra estimada en 364.385 personas. Se considera que la entidad fue visitada por más de 690.000 turistas locales, nacionales e internacionales. Con imagen Isidu Herrera, Pauli Rodríguez, Noticieros Canal 7.